Hola a todos, buenas noches, hola Majo, hola Rodri. Hola. Jota, ¿qué tal? Hola Majo. Hola a los que nos están viendo, bienvenidos a Demasiada Interacción, capítulo uno, otro podcast de juegos de mesa. ¡Aplausos! En este momento era cuando yo ponía el audio y la trompetita pa 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 pa, así tipo este, ¿no? Concierto. Bienvenidos a los que nos están viendo, aquí estamos en el primer episodio de Demasiada Interacción, otro podcast de juegos de mesa. Y bueno, ahora somos tres, hemos ido creciendo. Bueno, yo soy Jota, de Limón Lúdico Perú. Aquí a mi izquierda tengo. Yo soy Majo de Majuegos. Y Rodrigo de Jugando Rojo. Debimos poner música, Jota, debimos poner música. Sí, sí. El copyright, el copyright. Sí, claro. Es que todavía seguimos este, seguimos mejorando nuestras transmisiones. Ya pronto vienen los audios, los aplausos, así de a poquitos. En vivo, en vivo. Bueno, solo para contarles a los que nos están viendo, estamos iniciando con este nombre Demasiada Interacción, un podcast, esperamos que sea quincenal y mantener la continuidad, para contarles nuestras experiencias de jueves mes, algunas novedades y todo lo que vamos viendo aquí, ¿no muchachos? Sí. Así es, que mejor que seguir contando nuestras experiencias lúdicas, interactuando. Demasiado. Demasiado. Con furia. Saluda a los oficiadores, aquí está Limón Lúdico. Está bien, está bien. Bonita la taza, bonita. Hay que hacer la taza, demasiada interacción, la taza de interacción, el modelo. Ya está. Pero ya no un vaso chelero, un, algo más tranquilo. Un café, un café, un café, un café. Vamos a sacar versión café, versión cóctel, versión chelera. Claro. Versión este, caipirinha este. Bueno, hoy día nos hemos reunido para conversar, ¿de qué? De la GenCon 2021, ¿no? Esta GenCon, acaba de pasar la semana pasada, ha sido tremendo, ha sido un evento de juegos de mesa que, que ha, se ha hecho después de mucho tiempo. En general, después de mucho tiempo que ha sido un evento de juegos de mesa, tampoco se ha, hubo este, es piel del año pasado. Pero este ha sido el primero, uno de los más esperados. Y creo que muchas de las personas han estado haciendo seguimiento, ¿no? Al, 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 al evento, ¿no? De varias formas. Sí, pues yo, de hecho, comento que el año pasado yo tenía entradas y me agarró pandemia. Era la primera vez que iba a ir al GenCon y, pues, no se dio. Solo hubo, claro, el GenCon online y el GenCon pop-up. Que el GenCon online, jugamos un par de juegos online, me metí un par de días. También habían charlas interesantes, pero el GenCon pop-up es cuando se aparecen juegos de demo que iban a hacer el GenCon en diferentes tiendas locales y llevan la experiencia así un poquitito en la tienda. Es lo único que hubo el año pasado y este año ya hubo el online, el pop-up y el indie, que es ya el propio físico de Indianapolis, ¿no? Aunque con menos capacidad, pero al fin, ya volvió. Pero importante, importante que vuelvan estas experiencias presenciales porque ya se pide a gritos, ¿no? Poder estar, poder compartir, poder compartir una mesa con gente que quizás recién conoces, pero va generando ahí muy buenas, muy buenas amistades. Y estas primeras experiencias de verdad son, son, digamos, el motor, no son el gatillo ya para poder ya lanzar todo con furia con los cuidados respectivos, ¿no? Entonces, 2022 creo que se nos viene también con fuerza y con todas estas actividades que van apareciendo. Así que, bien, bien, la GenCon. Yo voy a ir compartiendo aquí un poco algunas imágenes que tengo de la GenCon. Bueno, se tomaron todas las medidas, se cumplieron con los protocolos. Y, bueno, y todos, como en el caso de nosotros, le hemos estado siguiendo por internet, un poco viendo las fotos y eso. A ver, vamos a ver, aquí tengo... Bueno, estoy compartiendo el Dropbox de prensa de ellos. Aquí están algunas de las fotos que ellos han subido directamente del mismo GenCon. Y, bueno, esto es lo que llamaba bastante la atención. No sé si ven aquí una de las... de los anuncios, una de sus primeras fotos que ponen es esto, ¿no? Este, mascarillas requeridas para personas mayores de dos años, ¿no? Eso es... Claramente están buscando cuidar a su público. Bien, loco, ¿no? Bien, loco, todo lo que estamos viendo, bueno, y trasladado ahí, ¿no? Estuvimos viendo también la transmisión que hizo Gloria, donde... de la mano con Vladimir, ¿no? De AEG, ¿te acuerdas, Majo, que coincidimos ahí? Y vimos a toda la gente con mascarillas y todo, ¿no? La gente... Y, sobre todo, se notaba que... Bueno, obviamente, como no hemos ido a GenCons anteriores, pero se ven fotos, ahí Vladimir podía pasarse caminando normal. No había tráfico de gente, por así decirlo. Así que se nota que estaba un poco más abierto el espacio, había menos puestos, creo que con todo, y, en general, menos gente, ¿no? Y esto es algo que me llamó la atención a mí mucho. Miren, acá en la foto, el título es de que es una cosplay, una cosplayer que ha puesto la máscara a su cosplay, ¿no? O sea, a su atuendo. Y lo caso, pues, o sea, tomémosle el peso a la situación ahorita, a cómo estamos, que ya nos vinimos adecuando, y miren ahí, la mascarilla, pues, está... Con todo lo que ya está ataviada, ¿no? Integrada, tal cual, no lo caso, ¿no? Estamos en una situación bien loca. Pero, bueno, son algunas de las fotitos que están por aquí. Pueden entrar ahí a la página de la GenCons para que vean las fotos. Bueno, ya ha habido, bueno, varias cositas, han habido eventos a la inauguración, ahí con la mascota, y varias cositas que pueden ir encontrando. Interesante por aquí. Y, bueno, lo que nos llamó también, otra de las cosas que nos llamó la atención y que queríamos mostrarles a nosotros, o sea, en la BGG hay una lista de los principales juegos, de los juegos más esperados, que es lo que nos ha servido de base. Lo que les queremos contar ahora es, bueno, los juegos que nos han llamado la atención, de nuestra percepción, lo que hemos estado investigando nosotros, y, bueno, contarles qué nos han parecido, qué expectativas tenemos de estos juegos, ¿no? Voy a mostrarles un ratito la página primero. Jota, pero antes de eso, si hubiera sido en la GenCon, ¿de qué te hubieras vestido? Porque yo te veo como cosplayer también, ¿no? Sí, ¿no? ¿De qué me disfrazaría? A ver, yo nunca he hecho cosplay, ¿no? Pero yo que me disfrazaría de algo de Star Wars, de repente, ¿no? O de zombie, no sé, no sé, no, 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 no. De Deadpool, de Deadpool, ¿no? Porque nadie te vea, no te pasa. Porque no, había locuras ahí, ¿no? Majo, tú hace poco ganaste, ¿no? Ganaste un concurso de premios, así que, de hecho, algo espectacular. Hoy día me llevó el premio, hoy día me llevó el premio, el Castle Party, así que cuando quieran jugamos ya. Ah, mira, verdad. Qué emoción. Majo ganó, pues, en el concurso que hizo de Viraméricas. De Vir, en general, fue de Vir, ¿no? ¿Qué tal? Claro. ¿Qué tal caracteriza? ¿Sí o qué tal? Es una novia zombie, creo que era. Una novia zombie, ¿no? Una fantasma, fantasma. Fantasma. Sí, espectacular. Fue muy locante. Y tú, Rodri, ¿qué te disfrazarías si fuera a hacer cosplay? Mira, yo primero estoy quedando con mi esposa, con mis hijos, que si al primer evento que podamos ir, nos vamos los cuatro, ¿no? Los cuatro. Y los cuatro nos disfrazamos. De que estábamos pensando en... A nosotros nos gustan mucho los animes, ¿ya? Entonces, un anime tipo familia o algo, no sé, algo que podamos estar ahí. Evangelion, tú del papá y tus hijos. Muy cruel, muy cruel. El anime me dijiste. Muy cruel, muy cruel, muy cruel. No, o sea, el personaje de Agombol. Goku grande y Goku chiquito, pues, ¿no? Y el más chiquito, este, Goten, pues, ¿no? Ya está. Ahí está. Y mi esposa de Bulma. Ya. No, no. ¿Cómo se llama? Milk, ¿no? La esposa de Goku. Ah, bacán. Puede ser, puede ser. Ya nos verán, ya nos verán. Ya te veremos ahí. Bueno, pero bacán estos eventos, ¿no? O sea, presentan los juegos, hay espacio, la gente va con el disfraz. Es súper, súper chévere estos eventos, ¿no? Aquí, en Perú, creo que una vez hizo una GDCon, algo así, este, que lo hizo el GD Games, no sé si ustedes recuerdan hace tiempo, que se quiso hacer algo así, grande, 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 y fue por... ¿Estuviste por ahí? Yo también estuve por ahí. Yo estaba, estuve, fui voluntaria. Estaba enseñando en la mesa de dragones y gallinas. Ah, ¿no te creo? Yo pasé por esa mesa. Yo fui con mi hija. Yo pasé por casi todas las mesas. Pero bueno, no sé, fueron dos días, creo, un día. Mira. Creo que fueron dos. Sí, fueron dos. Mira, mira, no recuerdo. Bueno, no nos conocíamos también, entonces. Pero yo fui un día con mi hija, me acuerdo también, y me pasé por todas las mesas. Y fue bacán, ¿no? Porque era un espacio grandote ahí del... de la ELU, creo. En Agüense. Del centro que en Agüense, ¿no? En La Molina, lejísimos. Lejísimos, sí. Pero estuve bien bacán. Estuve bien bacán, yo me acuerdo. Súper organizado. Habían varias mesas, la gente explicando los juegos. Muy bonito. Bueno, vamos a... Algo bacán fue que habían retos, ¿no? Habían retos de como, consiguete Hanabi con 25 puntos, o gana King of Tokyo matando a todos, y tú ibas como, te ponían tus tíker, así, te ibas pasando por las mesas. Ahí justo en los comentarios, me recuerda, Antonio, que fuimos un día de civil y un día de voluntario al GDCon, así que estuvimos dos días, pero un uniforme, sí, un uniforme. Ah, mira, yo fui un día, yo fui un día, este, y estuve un ratazo ahí, me acuerdo porque estuve pasando por todas las mesas, incluso hicimos una notita ahí en el canal para... de la GDCon. Ahí si dan una vuelta por el canal de Limón Lúdico, hice la notita porque ahí hablé con ya Carlos, con los chicos. Bien bacán, mira, ¿ah? Interesante. Ahí me encuentro, fácil. Sí, no, ahorita, de hecho, lo que te hice, como la vez pasada que viste el video de Ponte Mosca y también me dijiste que estabas por ahí, ¿no? Una de las fotos. Bueno, este, ellos me pasaron unas fotos de todos los equipos que se han tomado, este, Giancarlo con... Con Cere. Con Cere, ajá. Y tienen varias fotos con sus voluntarios ahí detrás, entonces, y esas están en el video, así que si le das una mirada al video, ya te das cuenta. lo que estamos acabando hablando en vivo, este, y todavía no hemos hablado de la GDCon. Está bien, los recuerdos. Se va acercando, se va acercando. Claro. Disculpen a los televidentes, ¿no? Que están, este, que están viendo, esperando las novedades de la GDCon y estamos recordando a cada tiempo. Pero bueno, el mundo de los juegos de mesa en Lima también se ha movido bastante. Compartir pantalla. Ahora sí. Estamos aprendiendo. Estamos con la lista. La primera que tenemos por acá es el... Bueno, en la BGG teníamos una, una super lista de, de todos los juegos. Aquí lo hizo, no vi quién hizo esta lista, no veo el autor por acá. Pero esta lista está en la BGG y son 208 juegos que eran juegos que se iban a mostrar en la GDCon y algunos juegos eran del 2021 y otros eran o que recién salían por primera vez en inglés o que eran del 2019 y están saliendo en el 2020, qué sé yo, pero hay de varios años y está ordenado esto por, por editorial. Entonces aquí hay varios, varios de los juegos pueden darse una vuelta para que vean esto. Si está en la BGG, busquen así como en la BGG, pongan BGG, GDCon 2020 preview, 2021 preview y le va a salir esta lista, ¿no? Se supone que la hemos revisado todos hemos, bueno y aparte también hemos visto algunos que hemos estado haciendo la misma, la misma GDCon, hemos estado viendo algunos de los videitos, aquí pueden ver pues las editoriales, Amigo, AEG, APE, Arkham Wonders y están todos los juegos que se presentaron pero algunos, algunos que aparecen aquí como por el tema del transporte y esto es algo que me enteré después cuando he visto algunos de los módulos de los stands de las editoriales por este tema de la crisis del transporte algunos de los juegos que están anunciados aquí no se presentaron físicamente en alguno de los stands es una cosa que ha pasado y bueno, sabemos ya el tema de la crisis que hay con el tema del transporte, ¿no? Y esto era lo que les queríamos mostrar así que sin más vamos a empezar a contarnos qué juegos nos llamaron más la atención a estos personajes que están viendo en este momento, señores. Empezamos con Majo, cuéntanos qué juego o qué juegos has estado, te han llamado más la atención. Ojeando, ojeando. Hace lo ojeando. Uno de los juegos que se presentó de hecho por Kickstarter casi lo kickstarteo pero al final nada, no lo hice pero un amigo muy buena onda sí lo hizo y el día de hoy me ha prestado su copia y es Kaboto Sumo. Este juego me llamó la atención particularmente porque como pueden ver acá igual le comparto pantalla pero básicamente tienes una arena al medio donde vas poniendo los circulitos que representan bichitos y cada bichito tiene un poder diferente y solo tienes que empujar en el ring a tu bichito y botar otros y así recolectas diferentes bichitos. No es como lanzar, no es empujar, no es quién es más rápido, es simplemente empujar y pensar en la física o la gravedad de cómo se ubican los circulitos para saber cuál va a botar a cuál porque no quieres que voten a tu bichito sino al otro. Es un juego de habilidad, full habilidad nada más. Esto lo empujas con el dedo así como empujas el circulito y esperas que se caigan del borde, así como esos lugares que habían en los arcades que metes tu monedita y esperas que otra monedita se caiga, así tal cual, pero de bichitos. Un dato interesante de ese juego también es que comentan que así como en Wings sale la información de las aves y es como que un poco educacional en ese sentido, acá también y te dan aún más información detrás del personajito con su habilidad de qué es el bicho, que este escarabajo está tal tal y te cuentan como unas cuatro líneas de qué es, así aprendes de bicho sin querer mientras de cuándo. Aprendes un poco de lo mismo. Buenísimo que el juego te aporte información así real, ¿no? Tipo un carecare que te da información también de la fauna que está en peligro de extinción o ese tipo. A mí particularmente ese tipo de juegos me encantan. Me encantan. Bueno, a mí los juegos de habilidad en verdad me estresan un poco, ¿no? Porque pierdo un poco la paciencia, pero bueno, hay un, me he hecho acordar hay uno, bueno, no es similar pero es una onda así, es el Flick'em Up, no sé si han visto que es uno de tincar y botar a los a los contrincantes. Flick'em Up. ¿Cómo se llama? O algo así. Flick'em Up. Ah, Flick'em Up. Ah, sí, he visto eso. Claro. Es un juego también de habilidad pero está lanzando cositas, ¿no? En este caso creo que es empujar, ¿no? Bueno, sería interesante. A ver si les enseño más grande para que vean el circulito. A ver, espérate. Ya, ese es el borde del ring, por ejemplo, ¿no? Pero todavía no estás compartiendo, ¿eh? ¿No está? Me sale, ah, de repente tienes que meter mi pantalla o no sé cómo. Ah, sí, mete mi pantalla, Joda. Está ahí flotando en el backstage. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos aprendiendo a usar esto en demasiada interacción. Vamos aprendiendo. Claro. Poco a poco. Este es el ring donde tienes que botar a los bichitos y claro, si empujas con la maderita se va a caer el rosado probablemente, ¿no? Los mipers, pero ¿y esos discos qué son? Son bichitos también. Ah, los discos también son bichitos. De repente bichitos que te los puedes ir ganando y utilizándolos y son de diferentes tamaños entonces van a empujar de maneras diferentes, hay diferentes formas como un huesito creo y eso que ven a la izquierda es una plataforma donde pones la plataforma y ahí recién pones tu discito, no es que lo pones así a la mala, sino que lo resbalas por la plataforma para botar a otros. Ah, mira. Ah, está rato con los dos. Sumos. Ah, qué bacán, qué bacán. Bueno, sea bonito, pero debe ser súper interesante. Pero es léptico, mira, se le cayó todo, ¿no? Mira. Esto por ser simpático. Tokyo 2020. Las olimpiadas que le han hecho. Así que sí, ese fue uno de los primeros juegos que han aparecido en el Gen Con como nuevos que me ha llamado mucho la atención. Y tú, Rodrigo, ¿qué nos traes a la mesa? ¿Qué te ha llamado el Gen Con? A ver, lo primero que llamó la atención es un juego que nos genera un dilema, ¿no? porque en los juegos de mesa, claro, el placer está en jugar, pero también mucho tiene que ver con el coleccionismo. Entonces, cuando me hablan de Marvel Champions, entra el dilema totalmente, ¿no? Entre el juego y el coleccionismo. Porque, claro, cada expansión que se puede conseguir acá en Perú de Marvel Champions la tenemos en casa, ¿no? Pero ahora, si me pregunta, ¿ha jugado todas las expansiones de Marvel Champions, todos los cerdos, todos los villanos, todos los escenarios? Ahí probablemente salga una lagrimita. Entonces, este, una de las novedades que se anunció, que anunció Fantasy, no estuvieron físicamente, ¿no? Estuvieron en la modalidad online, fue, este, la expansión de los seis siniestros. A ver. Ah, mira. Una imagen. A ver, mientras vas cargando, nos están mandando saludos acá ya. Sí, la audiencia. La audiencia. Hola, 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 me acabo de acordar que había que mostrarles los comentarios, ¿ven? Seguimos aprendiendo de más interacción. Hola, le gracias por pasar por aquí. Adri, también, The Game of Rush, está pasando por aquí. Cabuto Sumo, sí, también. Amar, Cabuto Sumo. A ver, voy a, voy a. Tú eres tú, salgando a todos. Los seis siniestros, ¿sabes? Y esta es la caja. La gente está por aquí, los seis siniestros. ¿Estás compartiendo? ¿Comparto o no comparto, por favor, porque no lo veo? Ahí a J, jala su pantalla. Ahí está, ahí estamos. Hola, Mijael, gracias por pasar por aquí. Este es Marlene Champions, los seis siniestros. Ah, no, siniestros motivos, siniestros motivos, ¿no? Que incluyen a los héroes, bueno, el Spider-Man y Ghost Spider, si no me equivoco. Mucho tiene que ver este, este rollo del, del multiverso. Este, está Sandman, los siniestros, y lo que se ha anunciado también es que aparte de estos dos héroes van a haber otros, ¿no? Pero eso está como que, ya es la, es la sorpresa que se va a ir, que se va a ir comunicando. Entonces, creo que previo a esto ha salido la expansión de, de Thanos, así que esta es la, una de las novedades que se ha, que se ha presentado. Y cae justo, ¿no? Con esta, con el estreno de la, de la película de, de Spider-Man, ¿no? Que hay mucho, hay mucha bulla sobre el tema del, de los villanos, que es del multiverso, que si va a haber un Spider-Man o dos Spider-Man, pero ya se han confirmado varios. Tres, ¿no? Y, claro, creo que estratégicamente, ¿no? Ha sido, ha sido anunciado, lanzado, para que cause más expectativa, y ha cumplido su cometido. Al menos acá, lo ha cumplido. Y junto con esta, junto con esta expansión de Marvel Champions, también han anunciado, a, a un nuevo héroe. Eh, creo que ya dejé de compartir, ¿no? Sí. A un nuevo, un nuevo héroe que ha sido, que es muy querido, y ha sido motivo de una, de una de las últimas series de, de Disney, de Disney Plus, y que es, el gran, Visión. Amén. El nuevo pack de héroe, este, así que también, es otra de las grandes expectativas, es otra de los grandes anuncios, que nos ha generado bastante, bastante, ansia, bastante hype. parece que este personaje va a tener la, el, el rasgo de protección, o sea, va a ser, va a ser muy, muy, muy interesante poder jugar con él, así que, nada, estamos a la espera acá de que, de poder obtenerlo. Que ni bien lo tengamos, nueva, lo sumaremos a nuestra colección de, de Marvel Champions, y seguiremos en el dilema, juegos o coleccionismo. Pero, ese es un tema, creo que ese es un tema para otro, otra fecha de, demasiada interacción. Claro, tengo que, tengo que hacerlo. Tú sabes que ese juego de Marvel Champions, este, quiero comprarlo, bueno, porque he visto, los comentarios, he visto tus videos. No lo pienses, no lo pienses. No, 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 mejor que ni me pase la idea, ¿no? Pero, y este, y con mi hijo lo habíamos visto, y también está que me dice, ¿y cuándo vas a comprar ese juego de Marvel? Porque juegos temáticos, o con, de héroes, no, lo último que tengo es de Star Wars, y no más, ¿no? Entonces quería entrar a, a Marvel, porque me gusta el universo Marvel, me alucino un montón. Y ese juego es el que le tengo la mirada, pero ya, a mí ya me asustaste. Con David, con David de Rats, sí, con David de Rats hemos quedado en jugar ya presencial, ya, ah, dos vacunas, veintiún días después, este, para ya jugarlo presencial, así que quizás es otro motivo, otro motivo. Invitan, invitan. Aquí también está pasando por acá, Diego, un saludo a Diego. Diego, muchas gracias por pasar, Diego. Hasta el veintiséis, ponte mosca. Hasta esta semana, yo, yo fui hoy día, yo fui hoy día a visitar, ahí me tomo mi selfie con Diego, más tarde ya subo. Sí, quiero ir, esa semana también. Quiero ir. Yo justo, estuve en la inauguración, justo hace poco subí una foto también ahí en el canal, y en, es igualito. Estoy en la inauguración. Sí, sí, el pelo está más blanco, no sé si así. Son seis años, ya seis años que estuvimos ahí por ponte mosca. Un saludo a Diego, ahí he pasado yo también bastantes horas de diversión, me acuerdo que en una época salía de la chamba que, chambeaba por el centro, me acuerdo, y pasaba por ahí, aterrizaba ahí, me quedé unas horas y ya venía acá a la casa, súper, súper chévere las horas que pasaba ahí, un saludo Diego a ponte mosca. Volviendo, entonces, ¿en qué estábamos? Marvel, Dios mío. Le estaba diciendo que Fer, de Aventuros Lúdicos, me enseñó a mí en Tego el Top Simulator, Marvel Champions, así que también he probado, he probado. Ajá. Está. Bueno, ya, ya, yo no lo he probado todavía, pero espero, espero conseguirlo, entonces. Bueno, yo les quiero mostrar el juego que yo le había puesto el ojo. vamos a compartir. Es un juego, es un juego temático, no, no, me ha llamado más que todo la atención por el, por el tema, y no, eh, creo que es algo que ustedes no lo han visto en su momento, porque es un poco antiguo el tema. O sea, estoy empezando los problemas, ya. Soy joven, soy joven antiguo, soy joven antiguo. Es este juego de aquí, que se llama Rocketeer, es basado en una película del año 91, ¿no? Este, Majo no había nacido y, y Rodri estaba en pañales, ¿no? Estaba aprendiendo a caminar, ¿no? Y, y yo, yo estaba, yo ya estaba pronto a entrar a la universidad, ¿no? Pero, Rocketeer es una, película del año 91, de, de Disney, sobre un superhéroe de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene un cohete, y, bueno, hace sus, sus temas de héroe, y basalando a la gente, y este juego está basado en eso, pues. Está basado en, en el universo este de Rocketeer, pero lo más bacán, lo más interesante, es que, este juego, ahorita les voy a mostrar, eh, otras pantallitas, haciendo los juegos, premiado, más esperado, por, por una, vamos a quitar esto de aquí, y también tengo unas fotitos de cómo lo han estado jugando y probando, si, este, este juego, por ejemplo, si llegó físicamente a la, a la Game Con, y se estuvo probando, se estuvo testeando, como les comentaba, algunos casos, vi de que el, el juego estaba anunciado aquí en esta página de la BGG, y cuando entrabas al, y cuando veías los, los módulos, no, no, no llegaron aparentemente, ¿no? entonces aquí, vamos a compartir, otra pantallita, ¿alguien ha visto Rocket Tier? Nada, ¿no? Estoy hablando chino, ustedes, ¿no? ¿Sabían que existía esa película? No. Pero, si está en Disney Plus, ahí, me lo veo más tarde, está, está, lo che. Debe estar ahí en Disney Plus, seguramente, no, no he visto si está ahí. Majo, Destiny's, yo sé, está, ¿dónde está? Cerrado. Hay una, una, este, una página, o un, sí, es un portal, una página que se llama Gaming Trend, Gaming Trend, que tiene, habla sobre juegos de mesa, juegos de video, juegos de rol, ahí, hace varias, este, varias valorizaciones, y lo escogió como el juego, el mejor juego de la Gencom, el de Rocket Tier, miren, y esto es, y esto lo, lo publicó Funko Games, que son los, la editorial que, que lanza el juego, y aquí están, pues, este, mostrando el, el premio que les dieron, porque fue uno de los juegos, uno de los mejores juegos, este, o más esperados, o, o que mejor se mostraron en la Gencom 2021, esto fue, está lindo el arte, muy bacán, pero ese, ese, si ustedes, si ustedes ven la, la película, ese es el arte de la película, tal cual, ¿no? Y la película es bacán, es bien, bueno, genera la nostalgia, por eso es que me llamó mucho la atención, y le tengo puesto el ojo, en verdad, así que ojalá, ojalá lo pueda conseguir, voy a meterle un poco más de, de dato a eso, y, este era lo que les quería mostrar, de, los juegos, que, del primer juego que le había metido el ojo. Pero antes, tu Marvel Champions, ¿sí o no? Claro, pero también superhéroes, ¿no? Sí, claro, claro. Hay que reordenar las prioridades, ahora, con, claro. No puede ser. Bueno, esos eran los juegos, los primeros juegos, este, aquí hay más comentarios, bueno, ya vimos lo de, Rodolfo, lo de Diego, perdón, este, y, llevamos media hora, bien, vamos, vamos avanzando, entonces, vamos a, va a dar una segunda ronda, de los juegos que más hemos visto, que más nos han llamado la atención, aquí en Interacción Lúdica, para los que recién se conectan, esto es Interacción Lúdica, Demasiada Interacción, perdón. Demasiada Interacción. Ahí cambié el nombre. Ese era el otro podcast que he creado, no, mentira. El de los viernes. El de los viernes, no, se cruza con... Es que para llegar al nombre de Demasiada Interacción, ha habido debate, pues, debate. Claro, claro, sí, ha habido votación, y este, después un sorteo, porque no salíamos del empate, ¿no? Majo, te has transformado, ¿qué pasó? Se cayó en mi cámara, ¿qué pasó? Oh, no, ahí está, volviste. Listo. Este, bueno, para los que nos están viendo, somos Demasiada Interacción, otro podcast de Juegos de Mesa, ¿otro podcast de Juegos de Mesa? Eso mismo. Otro podcast de Juegos de Mesa, eso somos. ¿Es una pregunta o es una pregunta? ¿Es una afirmación? Claro, depende del día. Claro, depende del día. Somos otro podcast de Juegos de Mesa. O tal vez, ¿qué es que nos hackamos? Otro podcast de Juegos de Mesa. Bueno, vamos Majo, vamos con la segunda vuelta. Segunda vuelta, entonces. Otro de los juegos que me llamó la atención, también lo vi en Kickstarter, antes de saber que iba a ser parte de la lista de Gen Con, y es el buen Dice Miner. Esta vez, felizmente, si es un juego mío, que todavía no abro, me ven ahí por el brillo. Porque a mí me encanta mucho como la temática de fantasía, ¿no? Y acá habían enanos, habían enanos que minaban. Dragones. No, claramente, tengo que tener este juego. Y básicamente, es un juego con bastantes dados bonitos. A mí me entran mucho los juegos por los ojos. Dados bonitos, montañas y cartas con arte interesante. Era algo que dije, sí, vamos por él. Y es un juego, básicamente, de ir minando dados de la montañita, para intentar conseguir gemas, evitar que te ataquen los dragones, así. Pero quiero enseñarles el arte, así que voy a compartir pantalla. Un momento. A ver. Tu, 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 tu. Espeñar Chrome. Dice Miner. Me avisan, me avisan. A ver, espérate, yo estoy haciendo... Ahí está. Ahí está. Ya, este es el Dice Miner, un juego cortito y fácil. Dicen por ahí que de repente se apoya mucho en la suerte, pero... Miren, esta es la versión de Luxie, no es la que yo tengo, pero te viene así en 3D tu montañita para que vayas montando los dados. Miren eso. Ahí, en ese espacio es donde llenan con dados, así como lo ven en la imagen. Bien bacán, bien bacán. Tienes dados de diferentes colores. Ahí están los dragones, las gemas. Puedes invitarle una cerveza a la persona de tu costado y tiras el dado de nuevo, así, tiene como que diferentes efectos. Salud, salud. Ahí está, tal cual. Efectos simpáticos propios de un enano, ¿no? También tiene como temas de magia, ¿sí? Yo que soy súper fan de rol y esto, dije, ya, algo de enanos tenía que tener. Esta es la versión normal, miren, que está de cartoncito, pero igual la montaña es bonita. No es la súper montaña de plástico, pero se ve duradera porque la madera se ve gruesita. Y sí, pues es un juego que salió en el 2020 por Kickstarter. Y miren el arte, miren qué bonito. Con diferentes poderes, variables. Muy simpático, la verdad, así que me llamó la atención. Todos son enanos, ¿no? Y nuevamente, todos son enanos, claro, son enanos minando diferentes tipos de enanos, pero, mira, ese es el que mata dragones, alquimista, etcétera, ¿no? porque cada una no tiene su habilidad, su habilidad. Ese es el Dice Miner. Muy bueno. Dicen, ese ya lo jugué, dice, ah, mira, está Quesada. Hola. Ahí viene la otra mitad de Gamers Rush, han venido a ver. Gracias, Ale, por pasar por aquí. Sí, amigo Alejandro. Muy divertido, muy divertido, rápido, el Dice Miner. Sí, de hecho, la gente que, la gente que lo tomó en Kickstarter, como yo, también les viene un pequeño pack, que, no me acuerdo qué viene, pero, ahí les cuento. Cuando, bueno, viene un extra, viene un extra, una promo. Viene un extra. Y este juego recién, o sea, claro, ha sido el Kickstarter, que, claro, ya se ha llevado a los Bikers, a los Bikers, pero, y ahorita está, recién se ha presentado en la GameCon, y supongo que también está. Probablemente se ha presentado en el año pasado, de repente, claro, podría haber estado esperando el año pasado, que nunca llegó, ya pues juntaron. Ah, ¿a ti cuándo te ha llevado físicamente? ¿Hace poco o ya hace tiempo? Este año. Ah, o sea, o sea, claro, como tú dices, claro, iba a ser para la GameCon pasada, pero con todo esto, se quedó. Ah, no, dice 2021, en BoardGameGeek, así que, este año mismo se lanzó, entonces, sí estaba programado para esta fecha, y han ido en la fecha. Muy bien, muy bien. Alejandro estuvo, pues, en la GameCon, y está diciendo que está comparando lo que nos llamó la atención con lo que se trajo la GameCon. Está bien, está bien. No, pero acá, el gusto de Alejandro también, es bien bacán, así más bien, queremos ver lo que te has comprado más bien para nosotros también complementar nuestro gusto. Más bien tienes que mostrarnos ahí lo que has traído. Tengo una buena idea, yo he visto que se ha comprado un montón de pines exclusivos de la GameCon ahí, entonces, yo creo que, si adivinan cuánto ha gastado Quesada en la GameCon, yo creo que debe soltar un ping y mandárselo, ¿no? A cualquier país. El mayor secreto, cuánto se ha gastado en la GameCon. ¿Cuánto te ha gastado Alejandro? No tiene mueble en su casa, pero ella tiene juegos, dice, ¿no? Que se acaba de mudar, también me ha contado, me ha contado, que se acaba de mudar, así que, va a poner los juegos como muebles, ¿no? Está muy bien. claro. En vez de Parrilla, va a poner este lado, los muebles. Un saludo, un saludo, Adri. Vamos a ver este, Rodri. A ver, el segundo juego, es uno de Debir, que ya creo que todos lo conocen, ha sido motivo de una partida, la vez pasada, Jota, y es el, Castle Party, gracias a Debir Américas, y algunos tenemos el juego por acá, bueno, y Majo, tú ya lo tienes, ya por haber ganado el premio, a un juego y frases, pero este jueguito, de verdad que este jueguito, desde que he llegado a casa, lo hemos disfrutado muchísimo, este, es súper divertido, tenemos que ayudar al, al rey calabaza, el tenebroso, entre comillas, porque, el tenebroso no tiene nada, es súper tierno, tenemos que ayudarlo, a ver cómo metemos a toda la gente, que ha invitado a su castillo, y su castillo está representado, por este tablerito, el castillo todo es la parte, la parte blanca, y bueno, van llegando los monstruos, y tenemos que ir acomodándolos, de acuerdo a los patrones, que van saliendo en las cartas, que son este tipo de cartas, y son monstruos diversos, terroríficos, terroríficos, una Frankenstein, con cara de buenita, qué miedo, qué miedo, una bruja, que no te va a dejar dormir, si es que ves esta imagen, una calavera, y otros monstruos, que van apareciendo, y que bueno, van llegando a esta tenebrosa fiesta, y tenemos que ayudar, al rey calabaza, a que todos puedan entrar, y si no pueden entrar, no importa, porque se van al foso, y ya está, solucionado, como tengo en la vida, entonces, esto va a ir, nos los vamos a ir agregando, a la tablita, con estos marcadores, vamos a ir dibujando, los símbolos que corresponden, y bueno, cada día, por la forma, en la que los vayamos, ingresando al castillo, vamos a generar puntaje, y bueno, al final, el que mayor puntaje tiene, va ganando, así que es un juego, que nos divierte muchísimo, es una de las novedades, de Debir, que ha sido presentada, también ahí, en Debir América, producción propia de Debir, si no me equivoco, y viene, así como, este jueguito de los enanos, que de verdad, ya me lo has dejado, acá en la cabeza, tipo, la primera lo dije, que te insertan una idea, y no te la puedes dar, el enano está acá, entonces, este juego, llegó también, con una promo, que es esta cartita, de oso, ¿dónde era? ¿dónde era lobo? ¿dónde era lobo? Lobo, oso, no sé, es que es lobo, otra carta, la iba, es el oso de, del cielo de los anillos, el joven, el lobito, así que, este es el segundo juego, que bueno, gracias al apoyo de Debir, como siempre, lo tenemos por acá, pero también ha sido una de las novedades, de la Yenco en este año, Castle Party, muy bonito, de verdad, muy, muy bonito, y para la gente de Perú, acaba de llegar esta semana, a tiendas peruanas, por el premio, ha estado esperándola, y ahora sí, es oficial, que ya está en Perú, por si la gente le jara el ojo, ya puede encontrar en sus tiendas, amigables, cercanas, buen dato, buen dato, así, para la gente que está esperando el Castle Party, ¿no? y nos ha vacilado mucho, pero también queda pendiente la partida, que más joya tiene en su juego, para ver cómo hacemos nuestra partida en vivo, será en otra fecha de demasiada interacción, otro podcast de Halloween, ahí está, nos vamos a disfrazar ese día, ¿no? Obvio, aún no dije una facción, claro, claro, a ver, yo voy a mostrarles un juego, el segundo juego que me llamó la atención, que es bien bonito, bonito, y es, este juego que se llama Mosaic, Mosaic es un Kickstarter, que lo cierto es que yo lo estoy baqueando, pero yo lo que había visto hasta el momento, era el clásico video del Kickstarter, que hay una persona explicando el juego, o dos personas viendo el prototipo, y son, bueno, personas que les ha llegado el juego, así, al igual que nosotros que nos mandan el juego, y lo explicábamos, lo contábamos, y bacán, o sea, me explicaban claramente que era lo importante, me transmitían de qué tratar el juego, pero en la GameCon, ya he comenzado a ver fotos de, bueno, los videos los he visto, la verdad que, ahí denle una chequeada, porque están los videos en, en, en la BGG, es un juego de civilizaciones, mañana les voy a mostrar esto, pero miren de fotos, además de los videos, no había, no había mucho aquí en, en la BGG, estaba más que todo el arte, y de qué trataban, es un juego de civilizaciones, con un poco de, de cartas, de control de áreas, según lo que vi en los videos, pero, 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 en la página de, los amigos, a ver, un segundito, eso me fue todo, vamos a compartir, otra pantallita, ese arte me hace acordar a este jueguito de, de Age of Empires, así es, ese es un clásico juego de civilizaciones, en que tienes que controlar el área, ir desarrollando tu civilización, haciendo crecer tus maravillas, gestionando los recursos, para hacer crecer tus maravillas, o sea, podría ser como cualquier, juego de civilizaciones, pero me llamó la atención, el, vamos a ver por aquí, bueno, me metí al Kickstarter, las miniaturas con las que venía, el, el desarrollo de las cartas, el arte estaba muy bonito, más actualizado, porque, yo tengo el Nations, por ejemplo, y el Nations es un juego de civilizaciones, pero más que esto es un euro, con un juego de civilizaciones, o un euro disfrazado, de juegos de civilizaciones, pero, no tengo el True the Age, y bueno, quería un juego de civilizaciones, este me llamó la atención, y aquí, esto, es ya, la página de Forbidden Games, que es la editorial, y aquí, ahí, donde estaba la, ya se me perdí la foto, aquí están, aquí está la gente, ¿no?, jugando el mosaic, el tablerito, sí, eso iba a decir, esto, esto, normalmente la mesa que juego, es la mesa que yo tengo aquí en la sala, al costado, que es una mesa, más o menos grande, ¿no?, pero, sobre la que estoy ahorita, que es la mesa del comedor, sí es una mesota, o sea, yo pienso que este juego, lo voy a tener que meter acá en la mesa del comedor, así, y armarla, y armar todo el juego en la mesa, ¿no?, para que pueda entrar, pero se ve tremendo, ¿ah?, se ve tremendo, y, y, y bueno, y viene con miniaturas en la versión deluxe, y si no, viene con, con tokens, pero, pero se ve, toda tu, tu, tu sociedad antigua, ¿no?, tu, habían juntado dos mesas, ¿no?, así es, se han juntado dos mesas, creo, una cosa tremenda, ¿no?, pero desde acá, esta es la, ¿cuál es tu secreto?, ¿cuál pediste?, ¿cuál pediste?, ¿qué versión?, no, he pedido, he pedido la, la de tokens, pero todavía la puedes apugrediar, ¿no?, incluso por ese tiempo, pero estoy, estoy masticándolo, ¿no?, porque también uno, uno es humano, pero el, claro, claro, pero el, el tema del, de, de este, por ejemplo, de este Kickstarter, y el del, y el del The Witcher, que también, que también he metido, están ampliando los, los Pledge Managers, ¿por qué?, porque las fechas están atrasando, o sea, de hecho que no va a producir, y se supone que los Pledge Managers se cerraban, en, en, en julio, en junio, en julio, agosto se cerran, y los han pateado todos hasta noviembre. Están atracados en China, todas las cosas, ya, ahora. Pero además, supongo que muchas personas todavía no han terminado de confirmar su, su Pledge completo, ¿no? Ese es el tema. Es el más porque están esperando los, los cargos, ¿no? Bueno, igual, por ejemplo, también estoy en el Kickstarter del, Estroganoff, y también, que se iba a entregar en, en octubre de este año, lo han pateado hasta, 2022. O sea, todo, todo eso, por, por la crisis de los, del, del transporte, ¿no? O sea, no hay, no hay contenedores en ningún lugar, entonces, todo se está, se está atrasando, ¿no? Bueno, entonces estoy en el de los, de las losetas, pero, pero no sé, a ver si, si pueden lograr el video, porque se ven bacanes estas, estas miniaturas, ¿no? Y el juego se ve maldito, ¿no? O sea, es un juego de, de, de civilizaciones, que es, que es lo más bacán, ¿no? Yo solo tengo, como le dije, el Nation, no tengo otro juego. ¿Alguno de ustedes tienen un juego de civilizaciones? No por ahora. ¿O han, se ha metido con furia en un juego de civilizaciones? No, no, True the Age, yo quisiera probar o tener el True the Age, de verdad que, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? No, no lo tengo, no lo tengo, quisiera probarlo y tenerlo hecho, pero es una, hay, ya en la segunda edición, porque hace un par de años, creo, salió en la segunda edición, pero no, no le, no le he probado. Ahora, como nos vamos a meter medio a lo virtual, quizás, quizás lo sacamos por, eh, tabletop, y ahí lo probamos, ¿no? Ya, pues, sí, he decidido, ya les comenté, les dije, les sorprendo, voy a jugar juegos digitales, voy a empezar a jugar juegos digitales, no, todo arde, todo arde, todo arde, la contradicción andando, no, yo que no he querido jugar, porque sí, porque en demasiada interacción, jugamos juegos digitales, correcto, así que vamos a jugar, así es, y acá, por ahí, aquí está, Diego, en mi, en mi mapa post, GenCon, dice, The Loop, Trader, 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 Cargain, G. Joe, The Loop, es uno, ¿no? El Trading Card Game de G. Joe, supongo, es otro, y Coara, Cascadia, Azul, y 444. Creo que es Azul 444. Ah, Azul 4444, Cascadia, Joe, Coara será, y Tabletop G. Joe, ah, G. Joe, perdón, y Coara, ¿no? G. Joe, hay este Trading Card Game de G. Joe, pucha, qué vaca. Es The Loop, no, debe ser The Loop Trading Card Game. The Loop es un juego, ahí el TSG de G. Joe, es otro juego, Cora, otro juego, Cascadia, y Azul 4444. Les cuento un dato interesante sobre The Loop, de hecho, este, hace poco, lamentablemente, asaltaron el almacén de Pandasaurus. Ah, sí, sí, sí. Y se llevaron un montón de The Loop, o sea, han asaltado como 200, creo que 200 copias de The Loop y de otras cosas, pero, o sea, es alguien que sabía que The Loop era nuevo y que le estaban sacando, entonces han tenido como, premeditado. Y entré a la página de Pandasaurus y los de Pandasaurus te decían, si tú estás usando este juego, si tú lo tienes, de verdad quiero que sepas que es robado, si lo estás comprando es robado, le vertían a la gente, que no les compre, por favor. Alejandro acá está comentando, alguien nos dice, J, tienes razón, la mesa que tenemos en la sala es el mueble más caro de la casa, es la caja de Bloodborne. Alejandro, estamos hablando de su casa con juegos, Alejandro. ¿Y cuál es el juego más pesado que tienen ustedes, por ejemplo? ¿Pesado te refieres de? Si te cae en la cabeza te duele. Físicamente pesado. Ah, buen punto. A ver, físicamente pesado. Si hay temblor, que no quieren que esté arriba de ustedes. En mi caso, la caja, hay una caja esta que mandé a hacer para toda la colección de Arkham Horror LSG. ¿Ah, sí? Sí, esa pesa más que la caja de Gloomhaven. No sé cuánto, pero pesa más, pesa más. Está al lado, abajito nomás, ¿no? Por si acaso, no se caiga y, no es que no duela, no es que no muera, pero. En mi caso, acá tengo la super caja de Smash Up, que tiene varias, de varias expansiones, pero claro, lo bueno es que, en todo caso, se cae el mueble, pero, ya se cayó todo. Pero pesa bastante, sí, sí. Bueno, yo las expansiones las sigo manteniendo en sus cajas, entonces no meto toda una sola caja, pero si quisiera meter, por ejemplo, todas las expansiones de la vía, yo tengo la vía completa, por ejemplo, y ahí metería todo, todo eso me saldría pesadito, ¿no? Pero no tengo un juego así súper, súper pesado, que te diga. No, pues no, no, ese sería el más, el más pesado que tengo, ¿no? El agrícola también, que pesa bastante por todas las cartas y las fundas, que es súper pesado, ¿no? Y ahí, yo recuerdo, no tengo uno súper pesado, ¿no? Por ahora. Por ahora. Aquí, también Alejandro nos comenta, de civilizaciones tienen que jugar Flow of History, of History. ¿Alguien ha jugado Flow of History? No, no sé de qué trata. No he probado. Pero te creo. Los probaré. Alejandro, claro, todo lo que tú digas es cierto. Hay autoridad. Por eso vamos a ver tu lista, lo que has comprado, para compararlo con nuestras, llamar a la atención. Gracias, Alejandro, por los comentarios. Acá sí, nos echa otro comentario. Ah, no es un trading card game, es un deck building de Renegade, junto con el de Transformers y Power Rangers. Oye, qué bacán, están sacando todos los héroes antiguos, ¿no? Transformers y Power Rangers. Están saliendo, están lucrando, no está el día. Ah, es un deck building, es un deck building. Mira, este, Diego, ahí te han pasado mal el dato, creo. El juego más pesado de los míos es Hate. Ajá. El Hate es este jueguito que te viene con los árboles, y te viene con un montón de cosas, creo, ¿no? Con todo el escenario, la ambientación, todo. Me parece, me parece. No, no, no he escuchado ese juego. Sí, sí, por ahí lo he visto, no sé en dónde lo he visto, pero sí me quedé sorprendido porque te viene, pero que está con la tierrita, creo, para poder, para poder ponerlo. Las minas se creen bien bacanes, sí, justo ahí, ando googleando en el fondo. No, bacán. Entonces, ahora sí, ya terminamos con la segunda ronda, ¿no? Sí, empezamos la tercera y última ronda. Estamos en cuarenta y nueve minutos, ¿ah? Muy bien. Está bien, muy bien. Tenemos un ambiente de ocho personas, está bien, estamos bien. Así es, gracias. Es mi mamá, mi abuela, mi tía, mi esposa, mi hermana. Y yo y mi usuario, mi avatar y todo lo demás, ¿no? Mentira. No, gracias a la gente que está viendo, que nos está siguiendo. Esta es demasiada interacción. Otro podcast de Juegos de Mesa. Otro podcast de Juegos de Mesa. Vamos, Majo. Les comparto pantalla de nuevo, entonces, porque este síndo lo tengo en físico, lo puedo tener pronto, quizás, pero por ahora no. Así que, por favor, mi pantalla, a la pantalla. Señor producción. Mientras vas cargando acá, justamente comenta del hate. Este, pone, el escenario es un plus, pero la caja es más grande que tengo a la fecha, ¿no? El escenario dice que viene con tierra, abono y todo, ¿no? Platí. Sí, pues, ya miren, este juego, que es Whirling Witchcraft, es un juego de AEG nuevo, que apenas vi la caja, dije, no, yo lo necesito. Me llamó la atención el arte y la temática, ¿no? Me encanta como juegos de brujas y el arte es espectacular, o sea, cada vez que veo un video, miren este detalle, miren la nariz de la bruja, los efectos. Qué bonito. La verdad es que impactada, impactada. Esa carta a la izquierda me gustaba más, la de la, que estaba como con un halo, ese me encanta, me encanta esa onda, así de, de que está haciendo el hechizo y me alucina un montón. Así mismo, la hechicera está haciendo así, lanzando, conjurando ahí. El reflejo de la señora también, de la bruja. Sí, no, sí. Ah, verdad, qué miedo. Pero lo que más me gustó del juego fue los calderos, o sea, ahí vas poniendo los ingredientes intentando que se rebalse el de tus contrincantes y vas armando como pociones y transformando ingredientes y hay temas de, bueno, temas de magia, porque finalmente son brujos, pero el hecho de que tengas unos calderos armables, ahí como se rebalzó, dije, no, a la silla me lo compro, ¿dónde está? ¿dónde hago clic? Me pareció, es que miren el tablero, el nivel de detalle de arte, me ha sorprendido, la verdad, no puedo decir nada más, eso, el arte, y los calderos, bueno, ya qué les voy a decir, cosas 3D, son mi debilidad, y por eso es que tengo Colt Express como uno de mis favoritos, la verdad. Colt Express yo también lo tengo, me encanta Colt Express, a mi hijo le encanta Colt Express, me dice, para jugar, vamos a jugar Colt Express, ven bacán, ponemos todo en la mesa. Al comienzo cuando, cuando abres, armas todos los trencitos, una gran experiencia, la verdad. Lo máximo. Así que sí, quedo de espera de que llegue Whirling Witchcraft acá a Perú, sé que David de Ratsech ya le llegó porque ahí va queó el Kickstarter, y ahí lo estaba enseñando en su canal, y se ve súper, y además se ve como súper fácil de aprender, así que puntos por eso, Whirling Witchcraft estaba en mi lista de los trencitos. No, y los colores de, los colores de los cubitos combinados con las, con las marmitas, con los calderos, sería alucinante, o sea, bien bonito, esos colores así, fucsia, rojito, está, está muy bonito, o sea, en la mesa se debe lucir mucho, ¿no? Eso también es, creo que algo que disfrutamos bastante los tres, ¿no? Y lo hemos comentado creo otras veces, o sea, el juego en la mesa, por eso a veces yo hago una comparación del digital, el juego en la mesa, los cubitos y agarrarlos y tocarlos, eso, eso para mí es, así, directo a la vena, así, ah, siento que estoy volando, me encanta. Cien puntos, cien puntos. Lo digital es temporal, pues es temporal, es una solución para la situación. Es una curita, una curita. Una curita, exactamente. claro. Sí. Bueno, segundo juego, no, tercero, tercer juego, tercero y último juego que me llamó la atención, es este, pasamos de la ternura y lo colorido y lo bonito y lo familiar de Castle Party y nos vamos a la oscuridad, ya nos vamos a la oscuridad, al terror, ¿no? Al miedo y la desesperanza, quizá. Y un juego que salió primero por Kickstarter y que se llama Danai. Al desasociarlo. Lo voy a compartir. Ahorita sale, ahorita sale, creo. No, no sale, un ratito. Es este, el director no sale acá. No, ni acá. Ya no cerraron. Están viendo demasiada interacción. Estamos viendo demasiada interacción. Aprovecho ahí que Adri dice que se ve demasiado el morso de juego de Willing Witchcraft, se ve demasiado. Correcto. Y ahí también este, Ale nos comenta, ajá, ¿se trajo la luz? ¿Fue la luz? y Wild Space. Ah, Wild Space. Ese es un poco tan antiguo, creo, ¿no? Wild Space. Ese es de Trangis, ¿no? Wild Space, de Trangis, creo. Y los que más quiso, que estaban a la venta, también ahí menciona, eran Merchants of the Dark Road y Origins First Builders. Ajá. Esos seguro que no llegaron por... Ah, no sé, de repente vos, ¿no estaban listos o se atracaron ahí con el tema de los... Claro, hay varios juegos que no llegaron a la mesa, ¿no? Estaba, había, tuvía los banners en los stands y no veías el juego y el juego no estuvo, ¿no? Y para quien haya pensado esto porque es algo bien latino, entiendo, al Gen Con sí hay gente que va con maleta, por si acaso. Ahí sí, hay tantos juegos que quieres y te ahorras para ir el buen septiembre, puedes llevar tu maleta, hay gente que lo hace, porque otra forma es llevar esas mochilotas de juegos de mesa que entran bastantes, pero aceptémoslo, hoy en día nos cuidamos más la salud física, así que la espalda sufre y si quieres maleta que tiene ruedas, mejor. Llegas tu maleta. Carrito nomás, carrito. Eso es lo que contaba Vladimir, cuando estuvimos viendo la transmisión en vivo que hizo Gloria con Vladimir, decía que también, además de estas maletas y con carritos, había un punto donde tú podías embarcar todo, o sea, tú llevas todos tus juegos, era como un operador logístico o algo así que te juntaba todos los juegos, o sea, tú pasabas por la feria, llevabas todos tus juegos a ese punto y él te los mandaba a tu dirección directamente, entonces ya no tenías que llevar maletas ni nada. No, no, entendí que era tu, no a tu hotel, a tu dirección domiciliaria en un país, o sea, eso entendí, o sea, era un gran módulo, no sé si viste, ¿no? Bueno, o entendí mal y estamos todos mal, ¿no? A ver, que nos confirme Alejandro, porque eso fue lo que vimos en el video que pasaba, ya que Alejandro estaba ahí en vivo, en directo, tú podías hacer, juntar todos los juegos que tenías y ibas a este módulo que era un común operador logístico y te los mandaba directamente a tu país. Cuéntanos, o por lo menos de repente solo era un servicio interno en Estados Unidos y solo te lo mandaba a algún estado de Estados Unidos, no lo sé, pero lo vimos ahí. Ahora sí está la pantalla, bueno, igual claro, ¿no? Ahí está, ahora sí. Wow. Así es, es más, la carátula es oscura incluso, o sea, está oscuro el juego que el... Sí, el juego me llamó bastante la atención porque, claro, es un poco la temática es que te despiertas en un laberinto, juro, es un juego cooperativo, ¿no? De unos cinco jugadores de 14 años adelante, asumo que más que por la dificultad, más por la temática, y tienes que salir de este laberinto, pero hay monstruos, hay mecánicas ahí que te van a dificultar y la única forma de poder salir es encontrando unas llaves, ¿no? Y además está el rollo de la luz, ¿no? Hay unas fichas de vela que van a simular la iluminación y tienes que ir avanzando por donde te dé esa iluminación, ¿no? Entonces, pero si estás en la oscuridad, estos monstruos te van a chapar y no te va a pasar algo bueno. Entonces, la temática me... Mansiones de la locura, me suena así, una sensación a Mansiones de la locura, ¿eh? Sí, sí, tú sabes que acá ya les había contado que acá nos encanta, nos encanta Mansión de Arkham, Lovecraft, nos encanta todo esto, así que este juego encaja bastante en la... en esta temática, ¿no? Entonces, este rollito, ¿no? De ir avanzando, tener cuidado con las fichas de iluminación que se van generando, tener cuidado con los monstruos que salen de la oscuridad, ¿no? De verdad, nos gustó muchísimo y el arte me pareció bastante peculiar. Bien vacante, ¿eh? Sí. Pero entiendo que es... No lo veo narrativo, me parece más... Bueno, por las fotos que ves, ¿no? O sea, que muestras. Sí, no, solamente el... La temática es la que comento, ¿no? ¿Me puedo equivocar? Pero más de eso, no, ¿no? Más de eso, no. Estás en el laberinto, está todo oscuro, tienes que cuidarte, tienes que buscar la luz para seguir avanzando, encontrar las llaves y en conjunto poder salir, ¿no? Esquivando los monstruos y todos los peligros que van apareciendo. Es eso. Pero sí me pareció entre el arte, este tema, ¿no? Esa tensión de avanzar en conjunto, ¿no? Ante estos peligros que van apareciendo y la bendita vela que se te puede apagar. No, no. O alguien te la sopla. Es un juego para jugar con velas de verdad, yo creo, ¿no? Para estar todos metidos, todos oscuros, spooky ahí, increíble, ¿eh? Sí, 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 sí. Guau, miren ese arte, Azu. Está bacán. Sí, me encantó, me encantó este juego. Así que ojalá, ojalá podamos tenerlo por acá, por acá pronto. Miren, justo a la derecha, en, en, ahí salía Cora, es el que está mencionando Dio. Sí, sí, sí. Ahí del Gen Con. Eh, llegó Gaby. Llegó Gaby por aquí. Hola Gaby, gracias por pasar por aquí. Saludo. Saludo. Se ha asustado. Ah, le dice con... Qué miedo. Vaya, vaya a traer a Emma para que calme los nervios, porque sí, da miedo el juego. Acá Alejandro dice, el bono de agarrar la última, literal, la última copia del juego de Hellboy, la edición de Kickstarter, que Mantic tenía a la venta, ya que era la que quedaba y listo. Mi nietera sufre, pero soy un niño feliz. Ah, agarró la última, el bono fue agarrar la última copia del juego de Hellboy. Bien, ¿ah? Y hay la versión que, la versión que es Kickstarter. No la abras, no la abras. Claro, no, y vende la. Revaloriza. La última copia del Gen Con 2021, imagino que. Claro. Ahí. Bueno, yo quiero mostrarles, en verdad, es un jueguito, es un par de juegos, o uno mejor, voy a mostrar. Este juego, es el, uy, es el calentito, el calentito, pero lo que quería comentar era eso que he estado diciendo hace rato de los juegos que se mostraban en el módulo de, de, de Vir. Ustedes veían el, el banner y todo el panel de, de, de Luna Capital, pero este, no, el, el juego todavía está recién distribuyéndose en, en varios puntos, ¿no? O sea, me ha llegado a mí, este, recién ahorita calentito, lo acabo, además, acabo de subir un video de que lo acabo de abrir, pero este juego se, se iba a mostrar en la, en la GameCon, y bueno, es el caso que les comentaba de juegos que no se mostraron físicamente, pero bueno, era una, están los videos, incluso ahí en la BGG ya puedes encontrar los videos de, de algunos canales, este, americanos, porque se, se, se esperaba que llegara ya a la GameCon, entonces tú vas a ver varios videos en inglés de este, de este juego, y el juego pues está llegando ya ahora a, a, a algunos creadores de contenido y también ya va a estar mostrando en algunos lugares, ¿no? Entonces, una de las novedades de vivir y que, y bueno, me llamó la atención y también llevo mis manos ya, lo he abierto, le he dado una pasada ahí con, con mi hijo, y el juego es bien bacán, es un juego en el que tienes que crear tu, tu, bueno, tu, tu ciudad, tus edificaciones en la luna, y son cuatro diferentes facciones, auspiciadores, que, que van a buscar crear en, en, en la luna estos espacios, y es un juego de colocación de losetas, básicamente, en el que tienes que ir armando estas edificaciones, y, y, y tienes que obviamente, hacer cierta formación, cierta lógica de formación, para poder puntuar de acuerdo a la cantidad de edificios que tienes, a los edificios que están de forma conjunta, estos clásicos juegos de, de, de formar, este, figuras con las, con las losetas que vas, este, armando, ¿no? Lo bacán es que el, el, la, el arte es bien bonito, no sé si, si llega a chequear ahí, desde la carátula, más los componentes, ahí, es pura loseta, el juego es pura loseta, y hay una torrecita ahí, que es similar a la que mostraste ahorita en el, en el juego anterior, ahí voy a ver, lo que pasa es que no me preparé para sacar. Como un tipo transbordador o algo, algo por el estilo. Hay, hay un cohete ahí, bien bacán que hay que armarlo, ahorita lo voy a sacar, este, para que vean los componentes, pero, este juego, eh, ya va a estar disponible en, en las tiendas, y este, entiendo que, de Viraméricas en, en su, de Vir News de este, del próximo viernes, va a contar más detalles sobre el lanzamiento de Luna Capital en Latinoamérica, porque ya va a lanzarse en Latinoamérica, ya ahorita, 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 ¿no? Entonces va a estar disponible en las tiendas dentro de poco, y entonces, el, el próximo viernes, ya en, en el, de Vir News, latín, Latinoamérica, latam, este es el cablerito, miren, miren el, el bichito acá, oh, qué elegancia, no, pero, pero, tiene un montón de losetitas que mejor no voy a mostrarles, pero este es el cohetito, me he hecho acordar a lo que hablábamos hace un rato, del, del, del juego este de los, de los trenes, ¿se me fue el nombre? Ah, Colt Express, del Colt Express, y aparte del, ajá, armaste tu cohetito ahí, y este cohete te sirve para poner todas las losetas acá, ¿no? Bien, bien bacán, bien bacán, y, y todo el, toda la maderita que viene acá, esos, esos, este, mipples pintados, ahora que están de moda, ¿no? Ahora están saliendo recientemente los mipples pintados, antes eran cubos, ¿no se acuerdan? Hace años cubos, después, este, los mipples, y ahora los mipples vienen pintados con, con una impresión ahí bien bonito, ¿no? Y las losetas. Las empresas, los stickers que venden también para hacer los upgrades en los mipples, ya. Ah, sí, Como, hay, hay un, hay un peruano, Mipples upgrade, ¿saben, no? Este, el amigo King, el primo del gay King. Bueno, y estos son los, los, las losetas, que son las que tienes que ir poniendo en tu, en tu tablero y formándolas, poniendo las edificaciones, ¿no? La, la idea es bien, es, es básica, ¿no? Es coger de un, de diferentes grupos el, tus, tus planos y tus losetas, las losetas de acuerdo a la, a las diferentes figuras, este, vas, vas puntuando, ¿no? Así similar a lo que es con el caso de Cascadia, no sé si se han probado Cascadia, que la idea es que vas formando, haciendo formas, de acuerdo a tus edificaciones, o si las edificaciones tienen al costado otra edificación que las favorece, también puntúas, ¿no? Y así es, es, es simple, pero de hecho que tiene su pensada, porque tú mismo vas armando todo y, y finalmente la, las tarjetas no siempre son las mismas, alguien se coge la tarjeta que tú requerías, entonces tu escenario va cambiando continuamente, no es, la clásica estrategia continua, y eso es lo divertido, a mí me ha gustado y está, está muy bueno, y más detalle ya van a verlo en, en el, en el programa de, de Bird News, de Bird News, y ya se me quedó todo eso. Es hermoso, dice Gaby, hermoso. Será emotivo para que juegue, Jota. Sí, vamos a hacer un, un en vivo entonces. Acá nos pone Alejandro también, el juego se mostró en, en Gen Con, la torre la tenían, todos los días, se hacía pequeña, la gente se la estaba llevando, porque gustó mucho. Ah, sí, se llegó a ver. Ah, sí, se llegó a ver. Ah, miren, entonces, cambio, porque lo que yo vi es que no había llegado, entonces se, se, se llevó, qué guay, qué bacán Alejandro, entonces el juego se llevó a presentar en, en la Gen Con. hubieras dicho Jota, que te la estaba llevando a la Gen Con. Este, virtualmente dice así, y apareció así. ¡Fua! Ah, qué bacán, y lo llegaste a probar Alejandro, a ver, de repente Alejandro lo ha probado, está muy, está muy bueno. Y entonces, este, el, como les decía, el viernes, el próximo viernes, van a, van a dar más detalles de cómo va a ser el lanzamiento aquí en, en Latinoamérica. Y este era el juego que les quería mostrar. Promete ese juego, promete. Sí, sí, sí. Se ve bien bonito el arte de la caja, me ha gustado, me ha gustado. Sí, sí, la mecánica también está bien chévere, así que ya van a ver pronto el videito en la, en mi canal. Y esos han sido nuestros tres, nuestros nueve juegos, más. Nuestros nueve juegos. Que han gastado nuestra atención. Así es. Ya saben, comenten si alguno de los juegos, este, les gustó, quieren ver un veíto más detalle, nos avisan. Miren, hemos cumplido una hora, una hora justa de nuestro primer programa de, demasiada interacción. Justo y necesario. Otro podcast de juegos de mesa. Demasiada interacción. Otro podcast de juegos. Otro podcast de juegos de mesa. Tiene diferentes entonaciones. Claro. Vende el ánimo, vende el ánimo. Ok, ok. Ok, bueno, entonces, bueno, gracias a la gente por, por haber visto los que se han conectado. Queríamos contarle los juegos que nos han llamado más de la, a la atención de la Game Con. Y antes de despedirnos, queríamos hacerles una pregunta, que Rodrigo ha preparado una, una pregunta para nuestros televidentes. y la vamos a tener abajo. Una pregunta que nadie se le imagina, nadie se le imagina. A ver. Así como estos son nuestros juegos que más han captado nuestra atención, ¿cuáles son los juegos que a ustedes les ha captado la atención de la Game Con? No se imaginaban que íbamos a preguntar eso. Para nada. Para nada. Le hemos, ha sido rebujada, pensada, pero nos interesaría saber, ¿no? Pues este video igual va a quedar ahí en el, en el Facebook de Jota, Limón Lúdico, igualmente lo vamos a, lo vamos a compartir. Pero, que nos respondan en los comentarios, ¿qué juego a ustedes les ha captado también la atención? Y en nuestro siguiente, en nuestra siguiente transmisión, iremos recogiendo esos comentarios y lo iremos comentando, ¿no? A ver que, ¿cuál ha sido? Claro, las respuestas más, más bacanes ahí, lo vamos a ir comentando en nuestra siguiente, en nuestra siguiente emisión. Ya saben, abajo comenten, respondan a la, a la, a la pregunta de Rodrigo, y nos ponen aquí en los comentarios, y nosotros vamos a ir, este, vamos a ir, este, mostrándoles las, las respuestas en el siguiente programa. Y eso es todo. Alejandro ya nos mostró todo, ya nos mostró todo lo que tienes, ¿qué vamos a hacer ahí? Claro, Alejandro nos ha contado todo, absolutamente todo. Ya lo sabemos todo. Bacán. Entonces, este, bueno, eso fue todo, no sé, si les ha gustado, ya saben, comenten, denle me gusta, suscríbanse en nuestras redes sociales, yo, bueno, cada uno, cuéntenos cómo los pueden encontrar, Ale, Ale, bajo, Rodrigo. Quítate el comentario para que salga abajito, para que lo vean. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí me tienen aquí, Dios, creo que me corté, justo porque, justo. ¿Dónde está? Ahí está, ya, ahí me tienen como más juegos en Instagram, en YouTube, y en Facebook es parecido, pero con un cero en vez de O, porque me quitaron el nombre, así que más juegos con un cero en vez de O. no, 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 reclamo, reclamo. Sí, pues, así pasa. Bueno, en mi caso, con arroba jugando de rojo, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, ahí vamos, subiendo contenido. bueno, yo soy Jota, el limón lúdico, el limón lúdico en todos lados, aquí estamos. Eso fue todo por hoy, justamente en una hora con nueve minutos, hemos terminado nuestra emisión, nuestro primer capítulo de, Demasiada Interacción. Demasiada Interacción. Otro podcast. Otro podcast de Juegos de México. Gracias a todos los que nos vieron, muchas gracias, de verdad, un gusto haber transmitido, y no se olviden, dentro de 15 días sale nuestra segunda emisión. Un saludo a todos. Salud, salud. Chau. Chau, chau.